El Señor esté con ustedes, estimados hermanos y hermanas, todos bienvenidos en este Viernes Santo que vamos a iniciar el Vía Crucis. En el Vía Crucis, pues el Papa Benedicto XVI decía, es el camino de la misericordia, es el camino de la bondad, de la verdad, de la valentía y del amor. No es simplemente una lista de lo oscuro y triste del mundo, no es tampoco un moralismo que es definitiva ineficiente, no es un grito de protesta que no cambia nada. Por el contrario, es el camino de la misericordia, la misericordia que pone un límite al mal, es el camino de la misericordia y de este modo, es el camino de la salvación. Los invita a emprender el camino de la misericordia y a poner con Jesús su límite al mal. El Vía Crucis es memoria viva de la historia más sagrada, escuela de la fe y de virtudes, interpelación para el compromiso y el testimonio de la vida cristiana. El Vía Crucis es contemplar y mirar al que atravesaba, es reproducción vivida, es edificar y sentida de los misterios de la pasión y muerte de Jesucristo. Es evocación del camino de la cruz, es acompañamiento del Señor en las intensas y dramáticas horas del amor más grande. Es compartir y completar en nosotros lo que falta a la pasión de Jesucristo. Por eso en estos momentos vamos a bendecir esta cruz hecha de madera, de dos paros grandes. El uno que es el vertical, una invitación hacia Dios, hacia el cielo. Y la horizontal que es la unión con los hermanos. La Santa Cruz es el signo del cristiano. Vamos a cargar, estimados hijos del pueblo de Girón, a cargar juntos. Para eso la cruz muy grande, pero juntos podremos lograr. Esta cruz representa a todas las mujeres, niños, adultos mayores, a todos los hombres jóvenes. Representa a nuestros hermanos migrantes, a todo el pueblo. Vamos a cargar con fe, con devoción. Vamos a hacer cada uno de nosotros un simón de sirene. Ayudar a cargar esa cruz de Cristo Jesús. Estimado hermano, gritamos el hombro. Ayudemos, carguemos juntos. Esta cruz representa a nuestro cantón. Ayudemos, carguemos, cargamos, 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 car